Y con la anexión de Crimea, Rusia se ha quedado también con la unidad de combate de delfines y leones marinos de Ucrania. Han sido adiestrados para localizar minas, espiar, colocar bombas y para entrar incluso en combate bajo el agua. Toda una joya para el ejército de Kiev que heredó de la Guerra Fría. Los soviéticos empezaron a entrenarlos para sus misiones secretas. Capaces de localizar minas, de ejercer como espías con equipos de detección ópticos o incluso como soldados atacando a buzos enemigos o embarcaciones. Son delfines militares. Ahora estos, entrenados por la armada ucraniana en Sebastopol, han pasado a estar bajo las órdenes de Putin. Fiel reflejo de la Guerra Fría. Estados Unidos y la antigua Unión Soviética crearon en su día bases de entrenamiento de delfines y leones marinos. Unos en San Diego, California, los otros en Sebastopol, en Crimea. Guerra de espías donde los delfines jugaron su papel. Adiestrables, obedientes, de apariencia inocente, los entrenaron para ser ojos bajo el mar e incluso soldados. Los instructores ataban una aguja envenenada o una jeringuilla cargada de veneno al morro de los animales y les enseñaban a acercarse a buceadores enemigos. El programa de entrenamiento de mamíferos marinos en Sebastopol fue abandonado tras la desintegración de la Unión Soviética. Hace apenas dos años la armada ucraniana lo reanudó y ahora Rusia se hace con la joya del ejército ucraniano y planea seguir desarrollándolo. En dos años podríamos llegar a verlos como soldados aquí. Los leones marinos podrían llegar a trabajar en algunas operaciones de rescate y rastreo de la armada española.